Continuando con la creación de vídeos con inteligencia artificial, en este tutorial aprenderás a utilizar nuevos y brutales modelos de IA capaces de generar vídeos a partir de imágenes. Por ejemplo, de una imagen como esta, generarás vídeos como este. O como esta otra. Por cierto, también se genera el sonido. Esta herramienta desarrollada en China complementa los modelos que te enseñé a usar en el tutorial anterior. Hoy te presentaré nuevas opciones aún más sorprendentes y todo completamente gratis e ilimitadamente. Pero eso no es todo. Si quieres aprender a crear vídeos de bebés parlantes como yo, más adelante te doy las pautas para hacerlo. Ahora sí, iniciamos. La IA es HunYuan. Esta herramienta lo expliqué en el tutorial anterior, pero solo traté de tres modelos de los 62 que existen. Para poder acceder a ella y poder utilizar sus 62 modelos, solo debes presionar en esta opción. Este proceso lo expliqué también en el tutorial anterior. Presionas en esta opción, ingresado a tu correo y teniendo el código, accedes a ella. Una vez que está dentro de la herramienta y para poder acceder a todos los modelos, presionas en esta opción. En esta ventana encontrarás todas las herramientas para poder generar los vídeos y también imágenes. Son un total de 62 herramientas o modelos que puedes utilizarlo gratuitamente y de forma ilimitada. En el tutorial anterior solo te expliqué a utilizar tres herramientas de las 62 que hay. En esta oportunidad te explicaré otras más pero que son muy relevantes. Pero para ello lo primero que vamos a hacer es traducirlo al idioma español para que puedas comprenderlo bien. Aquí nos dice que son un total de 32 modelos. Las primeras que observarás son modelos para editar o generar imágenes. Por ejemplo, con esta herramienta podrás cambiar de estilo. Si tienes una imagen puedes cambiar de estilo. Otra herramienta también es la ampliación de las imágenes. Convertir una imagen en avatar, realizar face swap, cambiar de fondo a imágenes y mucho, mucho más. Prácticamente tendrás un estudio online de edición de vídeos e imágenes completamente gratis e ilimitado mientras se pueda. Antes de empezar con los vídeos te mostraré algunos ejemplos para las imágenes. Con esta herramienta mejorar la calidad de las imágenes. Este es un resultado obtenido. Esta es la imagen original y esta es la imagen que se mejoró. Observa el micrófono como tiene esa mejora. También el rostro y los audífonos. Pero esta imagen no existía. La obtuve a partir de esta otra. ¿Notas el parecido? Se generó mediante la herramienta de creación de personaje consistente. Solo le pedí que lo ponga en una toma de perfil. Por cierto, los vídeos que observaste al inicio del bebé hablante fueron generados a partir de estas imágenes. Pero ahora vamos a la mejora de las imágenes y luego te explico cómo generar el personaje consistente. Presionas en el modelo. Se abre la nueva ventana. En esta parte puedes observar que hice algunas mejoras de otras imágenes. Pero ahora te muestro cómo debes hacerlo. Teniendo la imagen lo que vas a hacer es presionar sobre ella y lo arrastras. Esperas a que cargue. Seguidamente presionas en ejecutar. Y listo. De esta manera estás generando la nueva imagen. Este es el resultado y como visualizas definitivamente hay una mejora. Pero en esta parte aparece la marca de agua y cómo hago para eliminarlo. Existen diferentes formas. Te mostraré el método para no usar ninguna otra herramienta. Es muy simple. Solo ubicas el archivo. Lo abres pero esta vez lo abres en pain. Maximizado. Ahora solamente agrega un espacio en blanco. Lo vuelves a guardar y teniendo la herramienta ahora repites el mismo procedimiento anterior. Y listo. Lo maximizo y observarás que no aparece dentro de la imagen sino por debajo. Y cuando lo descargas nuevamente lo editas y eliminas la parte en blanco. Así de fácil. Ahora rápidamente pasamos a la generación de imágenes consistentes. Para esto no solamente tienes una herramienta sino tienes tres modelos. Este es el primero, el segundo y el tercero. Obviamente que cada uno de ellos tiene su propia particularidad en la consistencia. Te explico rápidamente la diferencia de estos dos modelos. Por ejemplo regresando a la misma imagen. Cuando utilizas esta herramienta puedes pedirle que salte, que corre, que haga muchas cosas. Pero siempre va a prevalecer el rostro. Es decir va a mantener el rostro en todas las imágenes. Así le pongas de espalda el rostro va a tener que salir. Esa precisión es específica para esta herramienta. Puedes utilizarlo por ejemplo si tienes celebridades y quieres mantener su rostro. Sin ningún problema lo obtendrás. Pero si utilizas esta otra herramienta el resultado es en bruto. Como aquí mismo dice. Entonces si tú le pides a esta imagen que corra, que salte o que se ponga de espalda o de perfil. Entonces lo va a hacer. Lo mostrará tal como lo estás indicando. No hace prevalecer el rostro según tú lo pidas. Pero sí mantiene las mismas características según los detalles que tú le des. Vamos al ejemplo para que puedas comprenderlo bien. Abriré las dos herramientas para que tú puedas diferenciarlo. Esta es la primera. Recuerda que es la de arriba y esta es la de abajo. La de abajo es este de aquí y esta. En esta parte observarás todos los cambios que hice con esta imagen. Por ejemplo aquí le pedí que lo ponga de espalda y definitivamente mantuvo su traje como puedes observar y también el audífono y se observa al niño corriendo. Más arriba observarás que le hice correr pero esta vez mirando de frente. Y aquí le dije que lo ponga de perfil inclinado hacia este lado. Y así sucesivamente. Esta es otra imagen. Y aquí encontrarás la imagen de perfil que hace un momento lo editamos. De esta imagen le solicité que lo ponga en perfil para que puedas ver el prompt. Este es el prompt detallado utilizando esta imagen. Y así sucesivamente he creado varias imágenes. Pero ahora vamos con la otra herramienta. Pero ahora vamos con la otra herramienta. Esta de aquí. En esta parte le solicité que también haga correr al niño de espalda. Pero como observas está manteniendo el rostro del niño. Y aquí si le solicité que corra de frente. Lo generó. Y en esta parte le solicité que lo ponga de perfil. Lo puso de perfil. El cuerpo está de perfil. Pero cambió la ropa y también el rostro siempre está mirando hacia adelante. Entonces este modelo siempre va a hacer prevalecer el rostro. Que esté siempre mirando hacia adelante. A continuación te mostraré cómo debes usarlo. Teniendo la imagen lo arrastras. Una vez cargado pegas el prompt. Estoy solicitando que lo ponga de perfil entre otros datos más. En este lado cambias el parámetro del tamaño. Puedes asignar desde 768 hasta 1408. Lo estoy haciendo de manera horizontal. Por eso le he puesto un máximo de 1408 y 708 en la parte de abajo. Y lo ejecutas. Pero como observas aquí ya tengo la imagen generada. Este es el mismo prompt. Y esta es la imagen que generó. Así de rápido y fácil creas tus personajes consistentes. Pero ahora vamos a pasar a los videos. En el tutorial anterior te enseñé a utilizar solo tres modelos. Este es un modelo. Este modelo. Y esta de aquí. Si quieres conocer más a fondo cómo utilizar estas herramientas. Debes ingresar a mi canal. Y ubicas este video. Aquí te enseño a utilizar paso a paso esos modelos. Pero ahora vamos a enfocarnos en otros. Este de aquí. Cómo hacer hablar a las imágenes. También en este otro. Empezamos con esta herramienta. Cargado observarás los videos que he generado. Por ejemplo te voy a mostrar esta rápidamente. ¿Qué te pareció? También se generó el sonido de forma automática. Su uso es bien simple. Solo debes arrastrar la imagen. Lo sueltas. Y en esta parte tienes opciones para animar. Como está en chino no lo vamos a entender. Una vez traducido. Ahora puedes elegir cualquiera de estas opciones. Baile feliz. Que es esta de aquí. Lindo baile. Y así sucesivamente. Dejaré en tema 3. Y luego generar video. Más bien el proceso de generación. Tiende a demorar un poco. Y el resultado que se obtendrá. Será parecido a esta de aquí. Mientras lo va generando. Vamos a pasar al otro modelo. A hacer hablar a los personajes. Presionas. En la nueva ventana cargada. Observarás que he generado algunos videos. Por ejemplo. Esta te va a sonar particular. En este tutorial aprenderás a utilizar videos. A partir de imágenes. Y esta otra. Que está de perfil. En este tutorial aprenderás a utilizar videos. A partir de imágenes. Y si eres nuevo viendo mis videos. Y quieres eliminar este logo. O marca de agua. En uno de mis tutoriales. Te explico cómo realizarlo. A la vez. Si quieres crear bebé parlantes. Como estás observando. En otro tutorial. También lo explico bien detallado. Y paso a paso. Para esto nuevamente. Regresas a mi canal. En este tutorial. Te guiaré paso a paso. De forma clara. Y detallada. Para que aprendas. A crear divertidos videos. De bebés. Que hablan. A la vez. Convertirás cualquier personaje. Mayor o adulta. Para que se transforme. En un adorable bebé parlante. Y en este otro tutorial. Te explico dos técnicas distintas. Para eliminar la marca de agua. De los videos. Y ambos métodos. Que te enseñaré. Son completamente gratis. Regresando a la herramienta. De hacer hablar a las imágenes. Lo que debes hacer. Es lo siguiente. En esta parte. Arrastras la imagen. Mientras lo carga. Lo pondré en el idioma español. En esta parte. Observarás dos opciones. Uno. Escribir el texto. Para que empiece a hablar. Según lo que tú lo escribes. Y el otro. Subir el audio. Sinceramente. He intentado de todo. Para escribir el texto. Y la herramienta genere la voz. Y no tuve buenos resultados. Creo que tiene problemas. En el idioma español. Pero vamos a pasar a la otra opción. Que sí me ha dado resultados. Subir el audio. En esta parte. Debes cargar el audio. Para eso. Presiona sobre él. Si no observas el audio. Cambias por todos los archivos. Y ubicas el audio. En este caso. Seleccionaré esta de aquí. Y luego. Abrir. Cargado. Presionas en generar. Y en estos momentos. Está empezando a procesarlo. Mientras lo va generando. Te quiero dar unos datos. Muy importantes. Que tienes que saber. Así no tendrás ningún problema. El primero. El audio que he probado. Ha sido con una duración máxima. De 9 segundos. Hasta 10. Y no tuve ningún problema. Pero intenté generar. Con 15-30 segundos. Y me mostró. Estos mensajes de error. Pero no puedo asegurar. Si es por el audio. Por el tiempo de duración. O tal vez. Que sea por la imagen. Este es otro dato importante. La imagen que he subido. He probado con imágenes. De alta resolución. De 2000 para arriba. Y también me mostró. Estos errores. Así que cambié. El tamaño de la imagen. Poniéndole de 700-800. Aproximadamente. Con 700-800. Me refiero a píxeles. Ese es el tamaño de las imágenes. Y no tuve ningún problema. En general. Hasta 1024. Lo subí. Que es esta de aquí. Y como mencioné. No existió inconveniente. Creo que en esta oportunidad. Estoy abriendo un archivo. Que tiene alta resolución. Esperemos que lo ejecute. Ah. El proceso de generación. Si es un poco largo. Pero mientras tanto. Regresamos a la otra herramienta. A ver si generó el video. Pero si te muestra algo similar a esto. Solo debes actualizar la página. Actualizado. Ahora te muestro el resultado. Este video si que está fuera de loco. Hay un deforme total en la mano. Como lo visualizas. Pero ahora te explico. Como o cuando sucede. Este inconveniente. Para que no tengas este tipo de errores. Lo que tienes que hacer. Es subir la imagen completa. Por ejemplo. Este video de aquí. La imagen cargada. Como visualizas al lado derecho. Puedes ver que está completo. Tanto la mano. La cabeza. Y el cuerpo. Y es por eso que el video. No tuvo ningún problema. Así que ya sabes. Si vas a animar este tipo de videos. Debes tener la imagen completa. Pero ahora vamos a regresar. A la otra herramienta. Wow. Ya lo generó. Y vamos a ver el resultado. Este es el video. En este tutorial. Aprenderás a utilizar videos. A partir de imágenes. Como observaste. No hubo ningún problema. Es mi voz. Obviamente. Y de esta forma. Puedes animar a los bebés parlantes. Puedes hacerlo de diferentes formas. Tanto utilizando esta herramienta. De Jungyuan. O como también. Las herramientas de Edra. Dramina. Entre otras más. Que lo explico en el otro tutorial. Y por último. Sé que estás aprendiendo algo nuevo. Es por ello que te pido. Que le des un me gusta. A este tutorial. A la vez me estarás diciendo. Que siga investigando. Para traerte más herramientas. Como estas. Que son completamente gratis. E ilimitadamente. También te invito. A que sigas explorando. Con estas herramientas. Que en sí. Son muy impresionantes. Y por último. No olvides de suscribirte. Y dejarme tu comentario. Nos vemos. En el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!